Anthony Robbins o más conocido como Tony Robbins es un emblema en el mundo de la motivación personal y hoy te quiero mostrar una de sus rutinas para lograr estar al 100% en este mundo tan competitivo y atraer el éxito a nuestras vidas. Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, huelte a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Y si querés aprender más de inversiones, finanzas personales y emprendimiento, visitarnos en www.academiasimple.com Hoy te voy a estar recomendando el curso de microfinanzas personales, un curso ideal para que pongas en orden tu economía doméstica. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. ¿Cuál es la rutina para el éxito de Anthony Robbins? Él en sí tiene varios métodos, varios sistemas que generalmente comparte en sus seminarios. Pero hoy vamos a ver específicamente una rutina que él mismo hace todos los días y que le toma aproximadamente entre 10 y 11 minutos. Según él mismo dice, esta es la base de su éxito. Esto suele hacerlo ni bien se levanta como un ejercicio para arrancar bien el día y encaminarse hacia el éxito. Él incluso dice que tienes que tomarte al menos 10 minutos de tu vida para hacer este tipo de cosas y si no tenés 10 minutos quiere decir que no tenés vida. Esta rutina diaria consta de 4 pasos. Número 1, respiración, que toma entre 1 y 2 minutos. Número 2, gratitud, que toma 3 minutos. Número 3, conexión, que toma otros 3 minutos. Y número 4, prosperidad, que toma 3 minutos también. Puedes usar un temporalizador para la rutina completa, así te concentrás específicamente en hacer los ejercicios y no en ver cuándo se acaba el tiempo o cuándo pasar de una actividad a otra. De esta forma, la alarma te va a avisar cuándo tenés que cambiar de actividad. Empecemos viendo cada uno de estos puntos en detalle. Respiración. Un tiempo estimado, recordá, de entre 1 minuto a 2 minutos. ¿Cómo se hace el ejercicio? En sí es bastante sencillo como todas las actividades de esta rutina. Lo primero que tenés que hacer es centrarte derecho con los ojos cerrados y de una manera relajada. Tenés que inhalar profundamente a través de la nariz mientras que simultáneamente levantás tus brazos en un movimiento de pres de hombros, similar al que haces en el gimnasio. Tenés que levantar tus brazos con las palmas extendidas y contraés con los puños cerrados mientras exhalas muy pero muy vigorosamente a través de la nariz. Tenés que hacer de estos 3 series de 30 repeticiones con una pequeña pausa entre cada serie y serie. Este es un movimiento que purifica el cuerpo, que lo activa y que te carga de energía. Su técnica es muy similar a la respiración shogica llamada respiración de fuego o Kapalabhati Pranayama, pero él añade extensiones de brazo por encima de la cabeza en cada respiración. De hecho, si conoces esta técnica shogica, la tomó prácticamente igual. Simplemente le añadió el movimiento de brazos, que es otra técnica de activación energética y de atracción. En otras palabras, combinó dos grandes técnicas muy utilizadas en el mundo energético. No es recomendable esta respiración si sufris algún problema cardíaco, dado que, si bien parece bastante simple, es muy pero muy efectiva en la reactivación sanguínea y puede producir hiperventilación y llevarte al desmayo. También es una técnica muy pero muy similar a la aplicada por Wim Hof, del cual también te voy a estar dejando un artículo detallado en la descripción. Al margen de ser una técnica shogica de respiración, está demostrado científicamente que funciona, por lo que, si no crees en este tipo de actividades, quédate tranquilo que la ciencia lo respalda. De hecho, por ejemplo, en el caso de Wim Hof, se hicieron muchos pero muchos estudios recientemente porque no se podía creer cómo esta persona, una persona bastante adulta, había escalado el Everest prácticamente sin ropa, es decir, casi desnudo, y pudo sobrevivir a las extremas temperaturas. Esta hazaña le valió un récord Guinness junto con otra multitud de récords que también batió y que están registrados. Pasemos al siguiente punto. Gratitud. Luego de su vigorizante ejercicio de respiración, comienza una rutina de tres minutos en donde agradece a la vida por tres cosas que le hayan pasado. Siempre se asegura de que una de esas tres cosas sea muy pero muy muy simple. Por ejemplo, el viento que sopla en su cara, el reflejo de las nubes, una sonrisa, una ducha, en fin, cualquier cosa simple que le haya sucedido en su vida. Hay que tener en cuenta que no se limita a pensar en la gratitud como palabra, sino que deja que la gratitud invada su cuerpo y su mente de una forma absoluta. En otras palabras, si vos, por ejemplo, querés agradecer por la brisa que sentiste hoy a la mañana temprano cuando saliste a caminar, no solo vas a decir las palabras de agradecimiento, sino que vas a volver a rememorar esa situación, la vas a volver a imaginar, la vas a sentir en tu cuerpo y realmente vas a sentir que estás agradecido por vivir ese momento. Si, por ejemplo, estamos agradecidos de haber conversado con uno de nuestros amigos, no solo vamos a decir agradezco por haberme encontrado con X persona, sino que vamos a imaginarnos nuevamente esa situación siempre desde un punto de vista del agradecimiento y el optimismo. Vamos a dedicar tres minutos a esta actividad. Puede ser un minuto a cada una de las cosas que queremos agradecer. Lo mejor es tener en mente las tres cosas por las cuales estamos agradecidos antes de comenzar. Recordar que no tienen que ser grandes cosas. Cualquier cosa, por más simple que sea, puede estar dentro de tu lista. Incluso pueden ser cosas muy, pero muy simples, como por ejemplo, agradecer porque tomaste cinco minutos de sol, agradecer porque te duchaste con agua caliente, incluso agradecer porque dormiste muy, pero muy bien. Conexión. Esta actividad también toma tres minutos. En esos tres minutos lo que tenemos que hacer es una meditación budista en donde nos ponemos en una posición cómoda, sentados en cualquier lado. De hecho, toda la rutina de Tony se puede hacer sentado en el mismo lugar sin ningún problema. Una silla cómoda, por ejemplo, en el piso, puede ser otra opción. Bueno, incluso podés designar una silla de tu casa, un lugar específico, y decir, ese es mi lugar, esa es mi silla para hacer la rutina. Incluso algunos se levantan y lo hacen directamente sentados en la cama, en el borde de la cama, antes de comenzar su día. Manejalo en el horario y en el lugar que te quede más cómodo a vos. El ejercicio de meditación budista es bastante simple. Sentados nos imaginamos y sentimos una energía que puede estar representada como una luz que invade poco a poco nuestro cuerpo, incluso puede ser que nuestro cuerpo la emane. Esta energía que podemos visualizar como luz llenando nuestro cuerpo interno y recorriendo todo nuestro exterior, comienza a expandirse por todo nuestro entorno, curando nuestra salud, arreglando nuestros problemas en general, como pueden ser problemas financieros, ayudando a nuestra familia, en fin. Es una energía que todo lo cura, todo lo sana y arregla. Esa energía la tenemos que imaginar y sentir. No tiene que ser expresada con palabras, sino que debemos sentir e imaginar esa energía. El color de la energía va a depender de cada persona, por lo que no quiero decirte un color para que no te contamines con esa palabra, por decirlo de algún modo. Algunas personas muy religiosas piensan que esa energía es como la gracia de su Dios, es una energía que Él les manda. Otros como que es la energía del universo. Esto realmente no importa. Lo único que importa es que te imagines esta energía curando todo y que realmente creas en el poder de esa energía. Si para vos te hace sentir mejor pensar que esa energía es de un Dios, está bien. No hay que juzgar absolutamente nada. Solo sentir e imaginar. Para finalizar, hay que hacer un último paso que dura también tres minutos. Los últimos tres minutos se van a concentrar en tres cosas que vamos a hacer que ocurran. Tony se las imagina como si ya estuviesen ocurriendo y las siente como si ya fuesen reales. Supongamos que lo que vos querés es riqueza. No te imaginás la riqueza como algo hipotético que podría llegar a suceder, sino que ya te la imaginás sucediendo. Ya estás manejando el auto de tus sueños. Ya estás en la casa que querés. Ya tenés el reloj que te gusta. En fin, ya ahora mismo tenés y disfrutás lo que querés, sintiendo todo eso con fuerza como si fuera real. Tratar de evitar el uso de la palabra y tratar de imaginarte, aunque al principio es bastante difícil, esas situaciones y sentirlas. Este es un ritual que muchos conocen como la ley de atracción o el secreto, que también te voy a estar dejando en la descripción un artículo y un video explicativo bien detallado. Nuevamente, son tres minutos para tres cosas en donde podés dedicar un minuto a cada una de las cosas. Como te comentaba, podés usar un temporalizador para que te avise cuándo cambiar de actividad o de pensamiento. De esta forma no tenés que andar complicándote mirando el reloj a cada minuto y perdiendo la concentración. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado esta rutina que aplica Anthony Robbins y que te sea de mucha utilidad para tu vida. Como él mismo dice, si no tenés 10 minutos, no tenés vida. Ahora te pregunto, ¿vos aplicás alguna de estas actividades individualmente o conjuntamente en tu actividad hoy mismo? ¿Conocías algunas de estas actividades? Dejame tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para que te avise cada vez que actualizamos. Si querés aprender más de inversiones, finanzas personales y emprendimiento, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el curso de microfinanzas personales, un curso ideal para que organizes tus finanzas domésticas. Te voy a estar dejando un link con descuento especial acá abajo en la descripción. Recordá que es un curso 100% online, certificado y donde vas a poder hacer consultas al profesor. Si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendesimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio, como por ejemplo el diseño de página web y el diseño de logo. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!